Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja, un capítulo más de su programa A Pedir de Boca, día lunes, ¿cierto? Con poquitas ganas, tuvimos un lindo festival de La Piqueria en el barrio Cincuentenario, que estuvo muy lindo. Tuvimos la Válida Nacional de BMX con todos esos niñitos, esos deportistas maravillosos, entonces tuvimos harto ajetreo. Me imagino que el día lunes, con poquitas ganas, pero como siempre es nuestro compromiso aquí en el programa, a partir del día lunes con Musiquita y trajimos un gran invitado, un muchacho joven que está empezando, pero que tiene mucho talento, quiero que lo conozcan, a mi amigo Dailer, ¿cierto? Bienvenido Dailer. ¿Cómo está? ¿Cómo está Dailer? ¿Bien? Pues bien, gracias a Dios y pues gracias a ustedes por la invitación al programa. Claro, es que a nosotros en este programa, primero lo que yo le contaba el día lunes, partir con ganas. ¿Y qué es mejor? Que un poquito de música, las mamitas deben estar con cansancio del fin de semana, porque a veces el fin de semana es para descansar, pero lo que menos uno hace es descansar, ¿cierto? Que para allá, que para acá, imagínense con todas las actividades que hubieron en Barranca de Bermeja. Entonces vamos a partir el lunes con Musiquita, para que usted me entretenga la mañana, mientras yo voy a cocinar, ¿le parece? Una, cuénteme, cánteme, a ver cánteme, cánteme, cántela la ramita en la televisión ahí. Y ahora veo por qué no estás aquí, veo que con otro tú eres feliz. Y ahora veo por qué, por qué se terminó, si no sabes estar en una relación, fuera ha sido mejor que me digas que no, en vez de lastimar mi pobre corazón. He decidido no creer en el amor, lo que viene se va y solo es mejor, mejor. Y ahora aprendí a no creer en nada, ni enamoré ni en esa boba. ¡Bravo! ¡Champeta! Oiga, ¿y por qué le gustó el ritmo de la champeta? ¿Por qué se metió ahí en ese...? Pues, la verdad, aproximadamente dos meses. Ya. Me encontré con un amigo que, él se llama William Guerra, el de aquí de Barranca, y pues nos tuvimos, él me planteó para que siguiéramos en este género, ya que estuvimos pensando en grabar reggaetón. Ya. Pero como entonces, aquí en la ciudad hay muchos reggaetoneros, que vallenato, entonces decidimos meternos por una parte donde... Donde no hay tanta, claro, no hay tanta explotación, ya. Entonces, nosotros tuvimos la idea y pues empezamos a grabar el champeta urbana aquí en Barranca Bermeja y gracias a Dios se ha dado todo el apoyo que hemos necesitado. Y pues, bueno, somos los únicos y... ¡Qué rico! Ay, ay, y eso es bueno, sí, porque son los primeros, digamos. No van a ser los únicos, les aseguro que luego van a salir otros y todo, pero por lo menos son los primeros. Por ahora son. Claro. ¿Y esa letra es suya? Exactamente. ¿Es suya? ¿Usted la escribió? Con mi compañero. Con su compañero. Ah, hicieron todo. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, como le decía a Daylet, vamos a ir a cocinar. Yo voy a hacer un platito que lo más probable es que usted como niño joven no le gusten tanto porque tiene atún, verduritas, pero es bueno comer. Y usted que va a ser un artista que ya empezó y que va a ser un artista mundial, usted tiene que cuidarse, ¿cierto? Usted ha visto a los exponentes del rayitón, todos los tipos de musculositos, porque comen bien, ¿cierto? Y hacen ejercicio. Así que vamos a ver los ingredientes para que vean un rico plato hoy día y vamos a cocinar. Timbal de calabacín y atún Ingredientes Dos calabacines amarillos o verdes Una lata de atún Dos huevos Una taza de arroz cocido, exerzo del sol Una cebolla larga picada Aceite, sal, pimienta, comino, orégano Listo, Tyler. Usted ya vio entonces la lista de ingredientes, ¿cierto? Mire, calabacín amarillo. ¿Lo conoce? Sí, señor ¿Cierto? Rico. Yo sé que le va a gustar. Yo sé que a los jóvenes no, le tienen como fobias a los vegetales, pero yo se lo va a preparar rico, le va a gustar. Mire, tengo arrocito, un arrocito cocinadito en agua, ¿cierto? Si le quedó el día de ayer, perfecto, más rico, atúncito, ralladito, lo compren tarrito, un huevito, aquí tengo los ingredientes, ¿cierto? Vamos a hacer un tipo de entradita muy rico, así como para empezar el almuerzo y para empezar el día lunes con ganas. Entonces, ¿usted siempre ha cantado champeta o no? Pues, literalmente yo, aproximadamente nueve años, estoy cantando vallenato. Ah. Estoy cantando vallenato aquí en Barranca Bermeja con la escuela del profesor Fermín Acosta y pues, estaba ahí este año y empecé con champeta. Pero, mire, voy a hacer, se me olvidó algo importante, cuando yo cocino me saco todo lo porque son anillos, ¿cierto? Por los peligros. Y mi relojito que me lo compré aquí en Emporio, mire qué bonito, ¿cierto? Mire el relojito que me traje de los amigos de Emporio, entonces me lo voy a sacar, porque es mi joyita, aunque me salió buen precio, pero es mi joyita y tengo que cuidarla, entonces me lo voy a sacar para cocinar sin los accesorios, porque eso además es peligrosito. ¡Listo! Ah, entonces el vallenato, listo. No, y el vallenato es bonito también, ¿cierto? Pero hay mucho exponente, a lo mejor, y por eso yo soy yo, listo, y todavía se recuerda de sus raíces del vallenato, ¿cierto? A ver, a ver, a ver, alegreme la mañana con un vallenato. Hay una canción que, bueno, vamos a tirarle primero un pedazo romántico ahí porque... Listo, vale. ...el artista que salió aquí de la ciudad, Luis Mateus, no sé si lo he escuchado. Ya, listo, mire. A Luis Mateus y pues, bueno. Listo. Una canción que me gusta mucho también porque... Ok. Hay que apoyar el... El claro. Bueno, este, la canción se llama Adiós, amor. Adiós, amor, listo. Cántesela a la tamita ahí a la cámara número dos. Adiós, la canción dice así. Ok. Porque tienes que decir que yo fui quien arruinó tu vida, amor, y para que tantas mentiras siempre te entregué mi vida, amor, y tú solo me diste el dolor, y así es la vida. Mi amor, si hasta el pesar me mata, tú sabes que nunca lo haré, y ahora vienes tú a decir que fui yo quien tuvo la culpa. Ay, qué débil fue tu amor, qué cambios de pasión, sin razón alguna. Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, te alcancé la luna. Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, hay en la ternura. ¡Bravo! Oiga, tiene tremendo bozarrón usted, ¿eh? Déjale. Oye, ¿y la familia qué dice de su cualidad artística? Lo apoya, ¿no? Sí, exactamente. Siempre en la familia se va a llevar el apoyo que uno siempre va a necesitar para salir adelante, y pues también está mucho, se siente mucho el apoyo de la gente aquí en Barranca Bermeja. Más que todo. Sí, claro. Sí, mucho apoyo de la familia. Qué lindo, todos contentos porque el hijo salió artista. Exactamente. ¿Cierto? Y más, ahorita, antes de venirme para acá, yo llegué y me llamaron, ¿no? Que he invitado para ahí, y yo, uy. Entonces me paré, les dije, se pusieron felices, uy, no. Entonces empezaron que, bueno, que cuando llegara, que a qué hora iba a ser el programa y todo eso, entonces, bueno, y pues ya aquí estoy. Que ya que usted le dijo, lunes a las 10 y media de la mañana, ¿cierto? Estoy ahí en el enlace de televisión con mi amigo Marco, cocinando y cantando. Qué rico, ¿no? Es la familia estar ahí. Además que es bonita, hay que apoyarlo y es un arte. O sea, para mí es un arte, lo que usted hace es un arte. Solamente, claro, hay que buscar también la parte económica, pero es un arte y tiene un bozarón enorme, bonito. No, y aquí le va a ir bien. Pero tiene que terminar de estar estudiando, ¿cierto? Exactamente. Lo importante es que estudie, ¿dónde está estudiando usted? En el Instituto Técnico Superior de Comercio. Ah, listo. Un saludito a los compañeros, ¿sabes? Que nos van a estar mirando así. Bueno, pues. Dale, dale, dale. Un saludo para todos. Bueno, pues, como en el colegio siempre va a haber ese apoyo, pues, a todas las personas que me apoyan en el colegio. En el técnico, también hay de varios colegios aquí, como en el industrial, el Diego. Bueno, muchos. Claro. Y, pues, mandarle un saludo a ellos también, que por ellos es que cada día uno se esfuerza en el mejor. Claro. Y el curso, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Qué tienen así como, por ejemplo, en Chile el segundo B, el tercero A? No, aquí es desde, en bachillerato. Sí. Es desde sexto hasta once. Claro, pero su curso es el... El once. El once. Hasta once seis. Y de ahí, en la mañana, hasta once seis en la mañana. Y ya en la tarde, ya de once siete hasta once. No, no, pero, pero, está bien, perfecto. Pero, por ejemplo, yo cuando estudiaba, yo estaba, por ejemplo, en la enseñanza media, que es como la secundaria acá, que va de primero a cuarto. Entonces, el mío era el cuarto C, porque no, porque había cuatro cuartos, entonces, yo nosotros era el cuarto C. ¿Y ustedes es el décimo así peladito? ¿En puro décimo? Ah, ya, ok. Ah, el décimo ya. Ahí en puro décimo. Y los amigos, ¿hay alguna novia por ahí, no? Que no sepa nadie. No. No me dice. Listo, entonces, y una champetita, y ahora para que las mamitas conozcan el tema de la champeta más conocida, ¿se acuerdan de alguna, no? Hay muchos exponentes como Cartagena. Está Mr. Black. Mr. Black, ya. Está Twister. Ahí, hay un joven también que le está yendo muy bien en la champeta. Él se llama, tiene nombre artístico, él es Cider. Cider, listo. Y entonces, y cántame una champetita conocida, alguno que te guste, más o menos, no decir que el ídolo, pero más o menos por donde uno quiere ir, por el camino que usted quiere seguir. Cante una. Pues, Twister es un buen ejemplo como Mr. Black, pues Mr. Black. A Kevin Flores. Kevin Flores, listo, eh. Kevin Flores tiene una canción que se llama Fin de Semana. Ya. Listo, eh. Y pues, la canción dice que... Fin de Semana ya llegó, listo pa' lo que venga y que se atengan, llego el atrevido. Esta noche no voy a parar y en la disco que se prendan. Fin de Semana ya llegó, listo pa' lo que venga y que se atengan, llego el atrevido. Esta noche no voy a parar y en la disco que se prendan. Tengo el don de llegar a cualquier lugar y hacer que el party se encienda. Sírvame alcohol que aquí sí hay, 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 model, y hay. Toda la guía le están criminal. Vengo cargado con mi arsenal. Si no estás preparado, entonces sal. Porque aquí no se vino a jugar. Oiga, y esa champeta, lo que sí, y lo que sí nosotros los viejos, el sonido, todos esos sonidos melódicos, rítmicos que ya van a bailar, el tema de la champeta, sí, el baile es complicado. El baile sí como que es cuestionado por nosotros, ¿cierto? Es cuestionado porque es más intenso que el reggaetón. Y ese es un poquito cuestionado. Pero bueno, en todo caso, yo digo que la maldad está en los ojos del que quiere verlo. Exacto. Ahí está la maldad, ¿sí? Bueno, entonces ahora, mire, lo que yo hice acá fue el calabacín amarillo que acaba de ver, que usted ya lo conoce, ¿cierto? Le corté las ramitas, ¿cierto? Le corté las ramitas porque las vamos a ocupar las cascaritas, ¿cierto? Para el adorno de este lindo plato. Entonces las puse a cocinar con el relleno. El relleno lo piqué y lo puse a cocinar. Y entonces, aquí vamos a preparar entonces el relleno. Pero antes de eso, nos vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Cierto? Y le voy a dar un consejito, por ejemplo, para que cuando quiera verse bien. Porque todos los reggaetoneros, los champeteros, siempre les gustan sus buenas cadenas, ¿cierto? De oro, sus pulseditas. Bueno, en Willy Jones se encuentra todo eso. Buenos relojes. Oiga, especial para jóvenes como usted, ¿cierto? Especial, grandes relojes, cadena, oro, golf y lo que necesite. Y a buen precio. En Willy Jones, ¿listo? Bueno, entonces nos vamos a la primera pausa comercial. Y volvemos a terminar el platito y a seguir cantando, ¿le parece? Exactamente. Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casa Muebles Galería, para tu hogar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ven a distribuir Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Deider, como usted vio, este platito va a llevar arroz y yo le aconsejo el mejor arroz de Barranca Bermeja, porque es de aquí, de Barranca Bermeja. Así como usted es artista, también tenemos empresas ricas, Arroz Excelsior Sol, rico y rendidor. Entonces cuando en su casita vaya a hacer arrocito, se lo aconsejo, listo, y muy buen precio. Así que lo vamos a dejar aquí, ya sacamos nuestra porción, vamos a dejar aquí nuestro arrocito y ya tenemos nuestra porción ahí. Entonces ahora vamos a preparar el relleno. ¿Con qué deider? Le vamos a agregar un buen aceitito al sartén, cierto, y vamos a sofreír, mire, vamos a sofreír la cebollita larga que la tenemos picadita acá, cierto, vamos a sofreírla rica. Le vamos a agregar a esto, yo siempre me gusta trabajar con las manitos porque así tengo el pulso justo, un poquito de comino, un poquito de pimienta, cierto, y un poquito de orégano para que le dé un saborcito intenso. ¿Qué le parece? Con una cucharita de madera para no rayar nuestro sartencito bueno que tenemos acá. Mezclamos esto bien, cierto, ya se transparentó. A esto le vamos a agregar entonces el atuncito, cierto, yo compré un atuncito ahí enmenuzadito, rico, cierto, nos va a saltar por el agüita del atún, pero no hay que trabajar con miedo, cierto, siempre yo les digo a mi niña sin miedo, sin asustarse, porque el miedo es lo que hace cometer errores. A esto le vamos a agregar el arrocito cocinado ya que teníamos listo de Excel Sol Sol, mire como de rico, rendidor, blanquito, este plato me va a quedar gracias al arroz, me va a quedar pero de lujo, ¿ves? Así de sencillito, muy rico. Le vamos a agregar sal, un poquito de sal a esto para que nos quede sabrosón, cierto, así de sencillo, mire como va de rapidito el plato, se dio cuenta, ¿no? Vamos mezclando acá, listo, y a esto le vamos a agregar entonces para unir todo y después hacernos el timbal que lo vamos a preparar con el, mire como está quedando de rico esto. Una vez que esto esté listo, antes de agregarle, vamos a cocinarlo aquí, una vez que esto se cocinó, cierto, antes de agregarle el huevito, le vamos a agregar entonces el relleno del calabacín amarillo. Vamos a dejar solamente las cascaritas y todo el rellenito se lo vamos a agregar aquí también. Mientras yo hago eso entonces, otra champetita puede ser, ¿no? O un vallenato, lo que usted quiera, porque aquí a gusto del artista, lo que quiera cantar, para la mañana del día lunes. Pues... ¿Qué le hacemos? Lo que usted quiera. ¿Quiere seguir bailando en champeta? Listo, champeta, vale. Me gustó la champeta. Yo la voy a bailar al ritmo mío, ¿eh? Como chileno viejo voy a bailar la champeta. Vamos, déjale. Y olvídate de tu casa ya, y en el party no vamos a quedar tranquila que hoy yo voy por ti. Y no sé dónde iremos a parar, hoy yo seré tu animal, tú mi presa y yo voy por ti. Y así que muévelo, que muévelo, que muévelo, le iré. Contigo me voy a quedar, mi presa hoy vas a ser tú. Y yo seré tu animal, yo quiero y tú también quieres. Contigo me voy a quedar, me tiene loco tu actitud, pone mi mente a volar. Y hay music, y hay mucho alcohol, y esto aquí cada vez se pone mejor. Cuarenta que se salgan, que aquí no hay temor. No vamos hasta que salga el sol. Bravo, 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 ¿eh? Yo me entusiasmo, porque yo me imagino que las mamitas en la casa, si no tienen musiquita, tendrán en la radio, ¿cierto?, para escuchar. Pero como estamos nosotros aquí, entonces, claro. No, pero ella también me pone a cantar, ¿no? Sí, en la casa también. Ya cánteme que voy a cocinar, le dice a la mamá, ¿o no? Ay, qué rico. Nos dice mamá de estar contentita y ahora cuando la vea en la tele. No, qué maravilla. Nada más que rigo, o sea, hay niños que, yo digo, hay niñitos que apenas, apenas, porque no tienen ganas, porque no quieren, apenas les alcanza para el colegio. Usted, por ejemplo, que se preocupa de sus quehaceres, de su colegio, de además sus actuaciones, de aprender, entonces yo sé que se puede, es cosa de ganas. Dele un consejito a los niños de su edad, que están un poquito asorientados, dígale usted cómo empezó y qué cree usted que hay que hacer para salir adelante. Dele un consejito. Bueno, pues, la verdad, no es fácil. No, empezar que, puede ser en cualquier deporte, puede ser fútbol, puede ser en la música, en cualquier deporte o cualquier oficio de profesionalismo que escoja, nunca al principio va a ser fácil. No es llegar y, no, que porque lo hice mal, me voy a quedar, no, no lo voy a volver a hacer porque lo hice mal, no. Toca, la clave está en seguir insistiendo y, pues, siempre llevar todo de la mejor manera. Y, ante todo, se debe llevar las cualidades que son el respeto. Ok. Responsabilidad. Perfecto. Honesto. Honesto. Y, pues, ¿con eso? Con eso, ¿ves? Perfecto. Miren, lindo consejo. Responsable, honesto, sincero, ¿cierto? Exactamente. Y siempre intentando hacer el bien. Mi mamá siempre dice, hace el bien sin mirar a quién. Me acuerdo siempre de mi viejita. Bueno, ella está, gracias a Dios, todavía, todavía, pero en Santiago, en Chile, pero todos sus consejos siempre me llegan. Y yo me imagino que su mamita también le da buenos consejos. A veces, tiene, hay momentos que sí, uno puede estar en la casa que recoche, que... Pero a veces lo coge la familia uno y empieza a darle consejos porque, digamos, siempre en el mundo artístico, tanto como en la música, va a haber siempre esa personita que le va a querer a usted dañar la imagen. Sí, claro. O que le va a llegar a ofrecer, este, cosas que usted, digamos, hay veces muchos artistas que, digamos, le llegan a ofrecer drogas o cualquier cosa así de alucinógenos y, pues, más a los jóvenes, cuando los jóvenes empiezan en esto, pues, se van por ese lado por la curiosidad. Exacto. Que les da por... Y eso los va, y eso los va a terminar matando, ¿cierto? Exactamente. Que es terrible, que me parece muy, muy bien que usted tenga las cositas claras, que tenga las cositas muy claritas y que vaya para adelante. Yo sé que con el apoyo de la familia va a triunfar porque yo sé que lo hace con ganas y, además, tiene cualidad, que es lo más importante, ¿listo? Entonces, nos vamos a ir a la última pausita comercial, ¿cierto? Antes de eso vaya, aparte de los consejitos que yo le doy de la vestimenta, también hay que cuidarse, como vemos, las manitos, yo tengo que cuidarme las uñitas, ¿cierto? O para la mamita, para el Día del Amor y Amistad, ahí en Distribilleza Ángel, consigue cosméticos, cremas, perfumes, todo lo que necesite para verse linda la damita. Ahí le recordamos a ella, Distribilleza Ángel, entonces encuentra los mejores productos. Nos vamos a ir a la última pausa, ¿cierto? Vamos a terminar el platito y lo vamos a probar, ¿le parece? Vamos y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. Casamuebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga, teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Con el patrocinio de Todo Pan, el mejor amigo de los panaderos, Sala de Belleza Prince, Arroces Elzo El Sol. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. Esta es tu oportunidad, participa. Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirde boca punto enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrán mostrar su talento, cocinar y recibir premios. 3, 2, 1. Listo, ahí se nos está acabando el programita ya. Nos entretuvimos, ¿cierto? Mira, aquí tengo el rellenito del calabacín amarillo que cocinamos. Ven, mira, se lo voy a mostrar a las mamitas ahí. Mira cómo queda de rico, cocinadito, ¿cierto? Entonces, esto es el corazoncito del plato, ¿cierto? Entonces, mira, lo vamos a agregar aquí junto con el arrocito, ¿cierto? ¿Se acuerda del relleno que estamos haciendo? Listo, ahí va. Y las cascaritas tengo acá que cocinamos, ¿se acuerda? Para darle el toquecito ahí. Yo sé que se le está haciendo agua a la boca. Con estos vegetales, esto lo vamos a mezclar todo acá, va a quedar rico, le va a gustar. Usted tiene que aprender a comer sano porque su pinta tiene que ser. No, imagínese, son pocos, hoy ya no existen. Yo me acuerdo que antes los primeros relleno eran todos gorditos, morenitos, ¿cierto? No, eso no, eso y nada más, hay Day Yankee, Don Omar, no sé, todos esos tipos, todos buenapintes, tienen que cuidarse. ¿Y cómo se va a cuidar? Comiendo sal. ¿Sí o no? ¿Qué le gusta comer en la casita? ¿Qué le hace a la mamita? Lo que más le gusta en el que cocina a la mamá. Pues, en los almuerzos. ¿Sí? Pero la siguiente, esa, yo, es que la mamita, todo es rico, pero siempre hay un platito, uno, ¿cuál es? Uno, uno, el más rico. El que, bueno, el que ya siempre sabe que cuando, ya dice, ¿no? Que cumpleaños y todo. Sí, sí, sí. Hace que, hace arroz, arroz normal, ¿eh? ¿Ya? Con pollo sudado. ¿Pollito sudado o rico, ya? Una tajaita así, un juguita. Ahí me convence y me... Ya, y ahí le canta. A todos le agregamos el huevito. Comence para que le canse toda la... Claro, toda la tarde cantándole. Ah, bueno. Listo, ya a esto le agregamos. Finalmente, entonces, para unir todo y nos queda muy rico, el huevito. Mire cómo va a quedar de bueno esto. Yo estoy como atrasadito. Este huevito, este huevito, si va a ocupar harinita, si quiere hacer un pastel para la mamá o la mamá quiere hacer un pastelito, le recomiendo todo pan. Ahí cerca Torcoroma, ¿sí? De mi amiga Carmen, de mi amigo Gustavo, encuentra harinita, encuentra crema, chocolate, lo que necesite para una buena tortita, para un queque, para un pancito, para lo que quiera. Tienen de todo. Velitas, de todo, de todo, de todo. Ahí consigue, ¿listo? Y muy buen precio, porque son distribuidores. ¿Ok? Todo pan. El mejor amigo del panadero, dicen ellos. ¿Listo? Mire cómo quedó rico esto. ¿Ves? Ya estamos terminando el programita. Antes de, mientras voy emplatando yo, que mientras me van a mostrar la imagen de yo la emplatada, un pedacito más de su canción, la que estamos promocionando, su champeta, ¿le parece? Y si producción nos pone la pista, para la champeta de mi amigo, Dailer. Listo. Un pedacito. Vengale. Y ahora veo por qué no estás aquí, veo que con otro tú eres feliz. Y ahora veo por qué, por qué se terminó, si no sabes estar en una relación, fuera ha sido mejor. Que me digas que no, en vez de lastimar mi pobre corazón, he decidido no creer en el amor. Lo que viene se va, y solo es mejor, mejor. Y ahora aprendí a no creer en nada, ni enamoré ni en esa bojada. Jugaste conmigo, mujer, y hoy me pregunto por qué, jugaste conmigo y con mi corazón. Y hoy me pregunto por qué, si yo te quería, mujer, si yo te quería con el corazón. ¡Bravo! Listo, mira, vamos a emplatar este platito. ¿Qué hicimos? Les pusimos las ramitas, esas cascaditas se comen también, por eso yo se las puse, ¿cierto? Van cocinaditas, son ricas, tienen buenos nutrientes. Entonces hacemos el timbalito con unas patitas así para que se vea bonito, mira. ¿Sí? Y le rellenamos. Va, yo sé que les va a gustar este platito. Se ve como extraño, no les gustan mucho las verduras, pero yo sé que les va a gustar. Tiene buen sabor, que ni le cuento. Listo, ahí mire cómo queda bonito. Les cerramos las patitas para que se vea muy bonito, que sea como un canastito. Si nos quedan larguitos, entonces les cortamos unos pedacitos para que se nos cierre bien, ¿cierto? Ahí, un canastito, mira, qué bonito, ¿ves? Ahí, mire qué lindo. Un canastito, ¿cierto? Del mejor zucchini. Y le vamos a poner un poquito de repudito morado para darle un colorcito aquí arriba, nada más. Y le sacamos, mira. Mira qué lindo, ¿ves? Un rico rato para la mañana, el día lunes, ¿cierto? Y ahora usted lo va a probar, artista de que nos vayamos, porque yo quiero que lo pruebe. Mientras usted lo pruebe, ahí dice, me perdí una cucharita. Aquí tengo una cucharita. Yo sé que le va a gustar. Pruebe el platito, pruébelo, ¿cierto? Mientras yo, último consejo cuando le ayude a la mamita en la casa, ¿cierto? Para que la cocina le quede limpia, porque las mamitas siempre reclaman que dejamos la cocina toda sucia. Mire, el mejor aliado a la cocina, sin gras, ¿cierto? De tus amigos de Multinza. Mire cómo me deja la cocina. Mire. Mire cómo me deja la cocina, yo digo eso. Mire, 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 para el día lunes. Ah, con ganas. Se me va a gastar la cocina tanto que la limpio, ¿cierto? Y para que vea que es verdad, se va a llevar este para la casa, ¿le parece? Listo. ¿Cómo está ese plato? Está rico, ¿cierto? Excelente, me tiene que pasar la receta. Listo, perfecto. Yo le paso la receta ahora, entonces... Y ahí, lo hace en la cajita. Para mi mamá. Para su mamá. Un cambio en la casa. Listo. Bátenle un besito a la mamá. Díganle que lo siga apoyando, ¿cierto? Nos vamos del programa contento día lunes, con muchas ganas. Siempre recuerden, sonreír, ánimo arriba y tengan la mejor disposición porque eso los va a llevar al éxito. Un abracito. Agradecerle a mi amigo Deider, ¿cierto? Muchas gracias por haber venido. Y nos vamos bailando, ¿cierto? Champeta. Hasta el próximo capítulo. Vamos a ver la champeta. Demostraste ser una malvada, no sabes nada, nada, nada. Y ahora vete que tú eres mala, no sé que tienes esa mirada. Demostraste ser una malvada, no sabes nada, nada, nada. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!